¡Buenas tardes compañeros y compañeras trabajadores de la educación, todos! Hoy estamos aquí, toda la fracción del Frente Amplio. Toda la fracción del Frente Amplio dice presente y decimos hoy, como lo dijimos en la Asamblea Legislativa, que nos solidarizamos con esta causa. ¡Buenas tardes compañeros y compañeras! Cuando ellos no pasan lo que están pasando nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras de la educación, que desde días antes de que empezara Semana Santa, no recibían salarios. Y los salarios que vienen recibiendo en los últimos meses a muchos son de 1.500 o 900 colonias. Entonces, que no me venga a decir Doña Sandra Pins, que se solidariza con el Ministro de Educación Pública, que se solidariza también con los trabajadores de la educación, pero que también tiene solidaridad con el Ministro de Educación. El Ministro de Educación no está pasando lo que están pasando ustedes, compañeras y compañeros. También quiero decirles hoy, compañeros y compañeras, que esto que está sucediendo hoy, que el Ministerio de Educación Pins, que el Ministerio de Educación Pública y ningún funcionario, incluyendo al Ministro, nos venga a decir que es un error de informática. Para los que saben de informática, saben muy bien que se realizan las pruebas previamente, se realizan las tareas para ver que los pagos sean conformes al sistema que se maneja a pie y el sistema integra. Así que esta situación es una situación previamente planificada por este gobierno, que aparte de eso sale con una nota pássima. Yo quiero cerrar, compañeros, diciéndoles, sin ánimo, que de que los compañeros hoy acá, doña Patricia, don Ricardo, el compañero Fuller, Fran, Jorge y Ronald, y el compañero Gerardo y Vigia, que no se encuentran acá porque están cumpliendo funciones en la Asamblea. Quiero decirles, compañeros, que el Frente Amplio siempre ha apoyado estas luchas. Nunca las ha dejado de apoyar. Y yo quiero también mencionarle dos nombres de compañeros y compañeras que por eso es que yo estoy en el Frente Amplio. Porque cuando hablan la lucha ahí en las calles, como están ustedes, siempre vi a don José Merino y a don José María Villalta en esas causas. Por eso es que yo estoy en el Frente Amplio, compañeros y compañeras. Y yo dejo aquí el churuco, como quien dice, para que mis compañeros, si quieren referirse a ustedes o mencionarles algo lo hagan. Un abrazo solidario, compañeros, mi cariño y encima siempre, y siempre vamos a estar con ustedes en estas ferias. Compañeros y compañeras y compañeras educadores, solamente unas palabras para solidarizarme como mujer, como mujer revolucionaria con todas las mujeres que hoy padecen en nuestro país. Por primera vez en la historia llegamos mujeres llevadas por un partido de izquierda al parlamento. Y vamos a saldar esa deuda, compañeras. Sepan que ahí nos tienen. Adelante y mucho éxito. Compañeras, compañeros, esta manifestación de los educadores se produce en el momento más grande de los últimos 50 años, en el momento político más grande, donde se quiebra completamente el bipartidismo. Donde los sectores sociales y populares de este país llevan a la Asamblea Legislativa nueve diputados salido de la lucha de la calle, de la lucha callejera. Y más hermoso aún cuando esta manifestación se produce de maestros y profesores, los que educan no solo en la parte académica, sino en la parte política a nuestra juventud. Ese salto de calidad política que el pueblo costarricense ha dado, tenemos que sostenerlo por muchos años más. Con una promesa de que las curules del Frente Amplio están abiertas para el modelo social y popular. para la lucha callejera, para la lucha de planteamientos revolucionarios, para devolverle a las mujeres y a los hombres, a los jóvenes y a los ancianos, la dignidad de ser costarricense. No, hermano, este pueblo va a las urnas y nos está dando, no un mandato de esperanza, nos está dando una orden de que hay que cambiar las cosas en este país. Para eso ponemos al servicio de ustedes, maestros y profesores, entiendan, dense la mano, que es porosa, porque si este país ha sido diferente es por la clase de educación de nuestros hijos. que están detenidos. Claro, que la lucha es difícil. Aún día, que cambia gobierno, estamos aún en la calle. Para ellos, por pagos, para nosotros, por solidaridad, no hay otra palabra. solidaridad, y realtad con nosotros mismos, con nuestros hijos, compañeras y compañeros, desgraciadamente una operación que hay que hablar mucho, pero la verdad que sabe uno con el espíritu más sencillo de revolución, de compromiso, de solidaridad, de solidaridad con los maestros y con el futuro del pueblo. Muchas gracias. Hasta la historia siguiente, compañeros. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada. Muchas gracias.